Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. FUDESPA, además, es vicepresidenta de la Fundación Unidos por la Educación. Buenos días, Nibia Rosana. ¿Cómo amanece? Muy, muy bien. ¿Cómo estamos? Gracias, Radio Escuchas, por estar presentes, escuchando sobre temas de tanta actualidad como el tema educativo, que a veces no nos damos cuenta, pero yo quiero insistir, el futuro de Panamá no se está decidiendo ni en la presidencia de la República, ni en los ministerios, ni en las empresas. Justo en las aulas virtuales o presenciales en la República de Panamá y en el mundo. ¿Cuáles son esos retos que enfrenta la educación para el próximo año y cómo siente usted que nos estamos preparando como país para iniciar ese año escolar luego de dos años muy irregulares? Bueno, ante todo, pienso que es muy relevante saber que hay políticas públicas que ya existen y que, de hecho, le están dando mucho seguimiento a ciertas priorizaciones que se hicieron justo con el Compromiso Nacional por la Educación, que fue un acuerdo de 37 políticas públicas de 241 líneas de acción y cinco metas priorizadas, que son los sistemas de información, la descentralización, la cualificación docente, que hablamos entonces de docentes en servicio, que son los que están hoy en el sistema, la salud física, mental y emocional, tanto de educadores como de estudiantes, padres de familia y, por último, lo que se llama la protección de las trayectorias escolares. Es decir, nosotros que tenemos que hacer como país todo lo necesario para que nuestros niños, niñas y jóvenes permanezcan en la escuela y si no han permanecido, tenemos que traerlos de vuelta, tenemos que nivelarlos porque uno de los grandes retos que tenemos es que hay una asociación directa entre años de escolaridad y nivel de ingreso. Esto es, los menos afortunados, los que menos oportunidades de insertarse en una economía, que lo tienen precisamente los que tienen menor educación. Entonces, ¿los retos hacia dónde van? Primero, por supuesto, que haya políticas públicas. Dos, la habilitación de las escuelas de forma tal que estén totalmente operativas, pero ello implica no solamente lo físico, nosotros necesitamos un compromiso del capital humano, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando, por supuesto, de los educadores. Y los directivos y el Ministerio de Educación es un trabajo en equipo y nosotros como sociedad, porque uno de los grandes retos que tiene Panamá es que dejó muy solas las escuelas. La sociedad tiene que involucrarse por un lado y por el otro lado entender que otro de los grandes retos es la conectividad. Esa conectividad que va a permitir que independientemente que las clases sean presenciales o no presenciales, haya acceso a educación. El otro concepto que es fundamental, el gran reto, es la nivelación. Cuando hablamos de nivelación, estamos hablando, por supuesto, que ha habido situaciones de rezago en Panamá que tienen dos etapas. Yo lo describiría de esa manera. La primera etapa es, por supuesto, el rezago hasta 2019 antes de la crisis. Pero ahora tenemos un rezago producto de una realidad. Hubo un acceso distinto a oportunidades de educación. Algunos entraron a través de la radio, de la televisión, el uso de los módulos impresos y, por supuesto, las plataformas digitales. Ante eso, es muy relevante que se haga una nivelación, pero basado en diagnósticos formativos que son los que hacen los educadores en el aula y diagnósticos del propio sistema que veamos efectivamente dónde están los rezagos y trabajar para eliminar esa gran brecha que existe por estos dos años. Pero también tenemos que trabajar en la otra brecha. Esa brecha que venimos arrastrando hace muchísimos años y poner especial atención en los niños más pequeños, aquellos que estaban justo en kinder, primero, segundo grado, cuando se dieron estas situaciones. Por supuesto, aquellos que estaban en sexto grado en ese tiempo porque tuvieron que ingresar a una premedia y no sabemos si tienen las competencias básicas y los que están saliendo del sistema. Miriam Rosana, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Mirna. Mirna, sin duda alguna que una de las entrevistas o una de las columnas más comentadas en los últimos días fue la del knockout de nuestra colega Flor Misrachi, donde el titular decía algo muy impactante. Estamos mendigando educación. Y no sé si tuvo usted oportunidad de verla. Es una estudiante de un décimo grado de una escuela oficial. Y entre otras cosas, ella decía, la joven decía, a nuestra colega periodista, decía, es un desastre total. No hay ningún orden ni control de calidad. Es un haz lo que quieras sin supervisión. Se refería a esta estudiante, y para nuestros oyentes que tal vez no lo han leído, se refería a esta estudiante a lo de la educación virtual. Ella realmente ha sido una crítica muy descorazonada de la situación que están viviendo todos estos estudiantes en una educación virtual que según ella bien definía, es un desastre, que no hay ningún control, nadie supervisa, cada cual hace lo que quiere. ¿Cómo vamos a recuperar este tiempo perdido para muchos estudiantes? Este tiempo valioso en que han estado en casa, como ya bien lo narraba, sin ninguna supervisión. ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos ante una entrevista como esta y ante una declaración tan dramática como esta que viene de la estudiante, de la persona que lo está viviendo? Bueno, primero que todo, hay que ponerle atención. Eso es lo primero, porque obviamente es una usuaria del sistema y da una opinión y hay que considerarla una opinión que hay que tomarla en cuenta. Eso es lo primero. Dos, pienso que es bien relevante que con base en esa opinión comprendamos un poco, y por eso yo les hablé de un diagnóstico, porque ese diagnóstico tiene que ser hecho in situ. Eso significa en las escuelas. Yo creo que tiene dos enfoques, y lo dije muy rápido, lo reitero. Primero, tenemos que ir a lo que se llama una evaluación formativa, es la que hace el educador en aula, en donde nos podemos dar cuenta dónde están las lagunas, qué es lo que ha estado ocurriendo, y dos, hacer una evaluación de las lagunas de aprendizaje a través, puede ser. Ojalá, lo maravilloso fueran pruebas sensales, pero eso es complicado. Cuando digo pruebas sensales es a todos los estudiantes del sistema, por ejemplo, o a los de una escuela en su totalidad, pero con base en información que ya nosotros tenemos. Ojo, nosotros veníamos, por ejemplo, con la prueba Crecer, que nosotros sabemos que la mitad de los niños panameños, antes de 2019, tenían niveles de lectura muy básicos, y que esto se iba a un 85% en las áreas comarcales. Esto es antes de la pandemia. Y, por el otro lado, algo muy similar, había grandes problemas en matemáticas y en materias básicas. Eso venía de antes. Por eso yo hablé de dos etapas de rezago. Lo primero que tenemos que hacer es superar el rezago de estos dos años y también, por ahí mismo, enfocarnos en el arrastre que viene de décadas. Porque, ojo, esto no es lo que ocurrió por la pandemia. Esto viene de mucho más atrás. Panamá estaba saliendo en las pruebas internacionales y en nuestras pruebas nacionales con ciertas deficiencias muy notorias que ha hecho que incluso se consideren cambios en el currículum, se consideren más enfocarnos no solamente en el área de conocimiento, sino de habilidades, actitudes, destrezas y competencias de los niños. Y, además, un aporte que es muy relevante y es bueno que se le explique a quienes escuchan los derechos fundamentales de aprendizaje, que a veces la gente no sabe de qué se trata. Panamá tiene derechos fundamentales de aprendizaje en las materias básicas y se está construyendo todo un andamiaje basado en tres pilares que tienen los derechos. ¿Qué debes saber? ¿Con qué profundidad debes saberlo? Y, tercero, ¿qué debes poder hacer con esos conocimientos? Entonces, la educación debe trascender el área de reproducción de información al área muy importante de análisis, de evaluación, de conclusiones, de inferencias. Obviamente son procesos cognitivos más sofisticados que tenemos que promover en nuestros niños. Hay que enseñarles pensamiento crítico, hay que enseñarles a tomar decisiones y eso se hace con una educación mucho más democrática. También entendemos algo, eso sí. La educación virtual en Panamá, por supuesto que no estaba preparada ni la educación a distancia. Nosotros no teníamos, como otros países, por ejemplo Uruguay, que tiene un plan Ceibal desde hace casi 15 años. Nosotros teníamos un rezago y obviamente eso ha producido que de pronto no sea en la mejor forma que se haya hecho, pero hay un paliativo a eso y hay que mencionarlo, que es que el otro gran peligro era la deserción escolar. La niña que habló en la entrevista está en la escuela, pero hay muchachos que no tuvieron oportunidades y entonces justo esa educación en emergencia buscaba preservar el vínculo hogar-escuela para no perderlos en el sistema. Por eso yo también hablé y dije, es un principio, ahora tenemos que irlos a buscar y tenemos que retener a los que están en el sistema. Livia Rosana, le voy a hacer dos preguntas que se las debería hacer a la ministra de Educación, pero no hemos logrado en las últimas semanas poder tener una entrevista con ella. ¿Hay información oficial sobre la cantidad de estudiantes que han desertado en estos dos últimos años? Usted ha mencionado varias veces el tema de la deserción escolar y por otro lado, ¿existe un plan de nivelación? Usted habla de un plan de nivelación, pero ¿sabe usted si existe por parte del Ministerio de Educación para el próximo año? Bueno, vienen dos cosas en esa pregunta. La primera, a ver, antes de la pandemia, y nosotros muy calladitos, porque nadie le paraba bola y a mí me da mucha pena, pero yo los invito a que entren por favor a la página web del COPEM, ahí está el protocolo de retención y reinserción escolar, nosotros estábamos perdiendo 14.000 estudiantes por año y un porcentaje muy importante de esos estudiantes son los de premedia. Es el porcentaje más importante porque es el quiebre entre la primaria y la secundaria en la que son evaluados los muchachos en primaria mediante promedio, promedio, promedio de todas las materias. ¿Qué pasa? Eso esconde las deficiencias sin querer, esconde las deficiencias en las materias básicas. Cuando los muchachos son evaluados por materia, viene la gran crisis y viene la deserción escolar. Hay regiones donde hay más deserción escolar, una es la en primaria, la provincia de Chiriquí, por supuesto, en las comarcas. Eso nos pone ante un gran desafío, eso venía de antes. Por eso el tema de los ninis, que hablábamos de un cuarto de millón de ninis en la República de Panamá, eso es un tema que venía de arrastre, es una sangría que no le habíamos puesto atención. Por eso es importante que se haya creado la red de retención y reinserción escolar, porque eso implica que hay un movimiento activo, primero identificando a los niños que no están en el sistema y segundo, buscando fórmulas para retenerlos. En efecto, retenerlos en el sistema. En efecto, durante la pandemia pasaron dos situaciones. Hubo una en que llegamos a estar, cuando abren las clases ya el año pasado, en modalidad obviamente virtual, eso implicó, perdón, y a distancia, porque virtual y a distancia no es lo mismo, virtual es a través de plataformas a distancia, módulos, radio, televisión. Resulta ser que tuvimos unas cifras importantes al principio, que fueron disminuyendo precisamente porque se hizo el trabajo con la red de retención y reinserción, y fueron bajando las cifras, los muchachos fueron contactándose con las escuelas y los educadores los fueron a buscar y los directivos también, hay muchas historias muy interesantes en ese sentido, y se habla que el año pasado nosotros terminamos con 10.000 muchachos sin conexión, sin haber, cuando digo conexión es que no hubo conexión entre el hogar y la escuela. Obviamente que se pierda uno para nosotros es un problema. Entonces, esta pregunta tenemos que hacérnosla constantemente, porque también ha habido situaciones que tenemos que traerlos a la mesa, por eso a nosotros nos interesa tanto que haya clases presenciales, porque la escuela es una especie de punto de protección de nuestros niños y jóvenes. Ahí sabemos si necesitan vacunas, si tienen problemas de nutrición, si ha habido situaciones de maltrato, si hay daño psicológico, si necesitan algún tipo de colaboración, y no estamos hablando ni siquiera de las poblaciones más vulnerables, como por supuesto las personas con discapacidad, las personas que tienen situaciones en sus hogares por algún motivo, y por supuesto las poblaciones vulnerables y en áreas de difícil acceso. Entonces, es un conjunto de cosas que hay que hacer, por un lado, y sí se ha hecho un plan de aprendizaje acelerado, que se ha estado aplicando justo a esos muchachos que fueron desertores y que vuelven al sistema, y entiendo que va a haber medidas puntuales, es lo correcto que haya medidas puntuales para evaluar el rezago, y dos, hacer estas recuperaciones que son fundamentales para que esta persona tenga la oportunidad y la capacidad de insertarse en una sociedad, porque el cartón no es suficiente, si dices que egresó de premedio o de media, esas competencias, habilidades, actitudes y destrezas, la sociedad las va a probar a través de los diferentes escenarios donde a los muchachos les corresponde actuar, como el mundo del trabajo, por ejemplo, el mundo productivo, y por supuesto la sociedad. Y a mí me preocupa justo ese punto que ya menciona, Mirna, porque tú sabes que mi hijo se está graduando de bachillerato en los próximos días y yo me pregunto a qué se va a enfrentar cuando llegue a la universidad, porque los dos últimos años, por más que él ha tenido la suerte de estar en un colegio que ha mantenido la virtualidad y las clases en estos dos años, han sido dos años muy difíciles y donde yo no termino de estar tan satisfecha y con el resultado de esa educación. Entonces, uno como padre se tiene tantas dudas a qué se va a enfrentar en su universidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aquí lo único que yo sí quiero insistir en algo, y quizás suene un poquito de pronto disonante para algunas personas, pero tengo que decirlo, los muchachos tienen que empoderarse de su educación. Eso significa que necesitamos que sean autodidactas. Ahí hay plataformas. No es como cuando yo estaba en la escuela que era con el libro o con el profesor. Ellos pueden perfectamente acceder a plataformas que son reconocidísimas. Khan Academy, por el otro lado, podemos ver también. Ayudinga en Panamá. Todas las cosas, todas las plataformas, Julio Profe, hoy existen plataformas. Entonces, yo apuesto mucho a esa oportunidad de ser autodidactas. He visto muchachos haciéndolo muy bien, pero el muchacho tiene que empoderarse de su educación, por un lado. Dos, creo que es fundamental el apoyo de las universidades. ¿En qué sentido? En su momento nosotros decíamos que las universidades debían también ayudarnos a hacer un diagnóstico de cuáles son las lagunas que existen. Entre el sistema secundario y el terciario, el de la universidad, justo para que no haya este concepto que a veces uno oye a los profesores universitarios que dicen, es que me los mandaron sin las competencias necesarias para hacerlo bien. Pero la universidad también puede hacer propedéuticos, la universidad puede hacer planes de nivelación para sus alumnos, tanto las oficiales como las particulares. Y eso va a ayudar muchísimo al sistema porque, ojo, esto debe ser un círculo virtuoso. Los profesionales que salen de las universidades y de las casas de estudios superiores son los educadores que hoy tienen a nuestros muchachos y que también tienen falencias. Entonces, es un sistema que no es aislado, son vasos comunicantes que existen y que deben fortalecerse. Y hay otro aspecto ahora que usted menciona el tema de las universidades, que creo que es importante y es esencial. Y yo coincido plenamente en que hoy día los estudiantes, los jóvenes, tienen demasiadas herramientas a su disposición y deben ser también encaminados a ser autodidactas, ¿no? A autoformarse, a tener esa necesidad, esa sed de información y de educación. Pero también hace unos días, en Iria Rosana, yo leía unas declaraciones del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, que decía que normalmente la Universidad de Panamá recibe 15.000 estudiantes de primer ingreso. Pero para el 2022 ya reportan 23.000 nuevos casos o nuevos estudiantes, más bien. Esto es realmente preocupante. Son estudiantes que están migrando del sector privado al sector público por motivo de la situación económica. ¿Cómo esta saturación en la Universidad de Panamá también y esta deserción de las universidades privadas, si lo pudiéramos decir así, pudiera estar afectando el panorama educativo? Bueno, creo que es una excelente pregunta. En efecto, sí. Yo siento que debe ser una migración que hay de universidades privadas a universidades oficiales, por un lado. Por el otro, pudiera ser otra circunstancia. Antes el muchacho que tenía que pagar transporte, que estaba muy complicado para poder tener acceso a una universidad, de pronto ahora sí lo puede hacer. El mismo fenómeno pasó el año pasado. Aumentó la matrícula en las universidades oficiales por las plataformas. Entonces, ¿qué veo yo con todo esto? Aquí lo que hay que preservar son los estándares de calidad. El secreto para que el sistema funcione como nosotros quisiéramos es que independientemente de todo, ya sea virtual, ya sea a distancia o presencial, la educación tiene que ser incluyente y de calidad. Y si nosotros nos basamos en esa premisa, definitivamente no va a haber esas grandes lagunas de las que hablan, porque hay un compromiso. Entonces, obviamente, en 2019, cuando tuvimos los grandes problemas, eso fue educación a distancia en emergencia. Era justo para mantener ese vínculo, escuela-hogar. Ya 2020 fue diferente. ¿Por qué? Porque ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y 2021 tiene que considerar el aspecto de la tecnología, porque no es que nos vamos a olvidar de ella. Porque parte de los problemas es que había muchos educadores que no sabían cómo utilizar las herramientas para usos pedagógicos, que es distinto que usar una herramienta para aquella persona que es usuaria normalmente. No. Las plataformas pedagógicas tienen un enfoque distinto, que tienen ciertas características, inclusive en las plataformas. Tienen que tener contenido, contenido pedagógico. No es solo para comunicarse, no es que sea un Zoom. Por el otro lado, vas a necesitar algo bien importante, que es que la plataforma sea interactiva, que sea amigable, que el muchacho pueda ir construyendo su propio conocimiento e ir aprendiendo a su propio ritmo. Tienen que tener sistemas de evaluación, de comunicación con el educador, comunicación con sus compañeros y obviamente tratar de recrear en un ambiente virtual lo que ocurre en un ambiente presencial. Bueno, mucha expectativa por lo que será el año escolar del 2022 y tendremos mucho tiempo para seguir hablando de estos temas. Nibia Rosana Castrellón esta mañana con nosotros, ayudándonos a entender cuáles son esos principales puntos en los que debemos trabajar como sociedad. Y bien decía que el país sale adelante a través de la educación, que los problemas se resuelven no en la presidencia, sino educando a nuestra población. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. Sí, muchísimas gracias. Y solamente decirles lo siguiente. Si queremos que haya un año escolar exitoso, el 2022, todos nos tenemos que involucrar. Y yo hago una invitación a los medios de comunicación y a quienes nos escuchan, que no seamos pasivos en el sentido de dejar ver o dejar mirar. Seamos actores proactivos y propositivos para que nuestras escuelas sean lo que tienen que ser en los centros que al final son la plataforma de convergencia de nuestra esperanza, nuestra niñez y nuestra juventud. Gracias. Nos quedamos con esa conclusión entonces. Ocho en punto de la mañana aquí en Radio Panamá.